En el video de hoy, escaparemos de los Rainbow Friends Uno de nosotros será el monstruo Y nos podremos convertir en muchos objetos especiales para escondernos Si sobrevivimos 5 minutos, ganaremos Pero si te atrapan, estás muerto Así que quisiera que comentes cuál Rainbow Friend es tu favorito Que hay varios de ellos en este video Y también quiero ver 100.000 likes Para más videos como este, también suscríbete para llegar a los 6.000.000 Y por supuesto ¡Eh, todos por ahí, pochi, 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 po! Yo soy Silvio, estamos en un escondite Espérate, corran para acá ¿Por qué Dani es calvo? ¿Dani? No, Dani, no te vayas en ese camino Hermano, por favor, déjate de burlarse de mí Espérate, no, espérate Es por eso el desgraciado, rápido Vengan para acá y escóndense en algún objeto random antes Ahorita explico Mira esto Ok, aquí Escóndete, escóndete, escóndete Vale, ok Ok, bueno chicos Estamos en un escondite de Rainbow Friends El día de hoy Estamos con Permon, Pancracio, Dani y yo El más guapo de todos Hola, soy Silvio Hola Y bueno El chiste es que uno de nosotros se va a convertir en un Rainbow Friend malvado Y nos va a buscar, ok Tenemos un contador aquí arribita Que dirá cuánto tiempo nos falta Y podemos convertirnos en cualquier objeto Como la mamá de... No es cierto, ya no es un objeto Es una princesa Y bueno Se supone que Permon ahorita nos debe buscar ¡Oh, podemos subirlos entre nosotros! Una torre, una torre, una torre Ah, pero se ve raro, ¿no? Ah, pues sí No sé Vale, Permon, cuando tú quieras, ¿eh? Puedes comenzar a buscarnos Estoy listo, allá voy ¡Ah, le tocó a Blue, güey! ¡Qué pedo! ¡Vaya, amigo! ¡Estáis aquí! No, no, no Estamos en... Sí, sí No manches, ya te van a matar, Pancracio ¡No, no, no! ¡En el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo, Permon! ¿Por qué está bailando con su hermano? Sí, sí, ahí, ahí no... Sí, ahí vemos Vale, yo creo que aquí estamos bien Bueno, te doy una pista, Permon Tengo mi inicial en mí ¡Hey! Podemos ir como una banda de rock aquí Mira, pónganse todos aquí Pónganse todos aquí Pónganse todos así Ahí está Estamos en una protesta Más derecho para los minecraftianos ¡No somos niños rata! ¡Más diamantes, más diamantes! ¡Malditos! Ser youtuber también es una profesión ¡Respétennos! Ok, Permon Te puedo dar una pista Somos lo mismo todos Todos lo mismo Tienes una inicial O sea, que tienes una letra ¡Eres este cubo! No Ah, bueno, esto es una M, ¿no? No, 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 no Ahora somos otra cosita Y estamos... No sé Estamos en un lugar donde a veces es bueno ver... Aquí hay muchos... Aquí hay muchos... Dios, ¿no? No me gusta la pintura esa que está ahí La pintura está fea Esa pintura tan seria ¿Esta? Esa de ahí, esa de ahí ¿Quién sabe? Me voy a acercar bien para verla Ok, chicos Creo que aceptamos nuestra muerte, ¿no? Está muy bonito ¡Eh! ¡El desgraciado se fue corriendo! ¡Ven aquí, desgraciado! ¡Ayuda! ¡No quiero morir! ¿Quién es este que se quedó conmigo? ¡Está morida, mis hermanos! Yo me había quedado contigo ¡No puedes, Pacracio! ¡Confío en ti! Bueno, Daniel Ya que perdimos a Pacracio Y está bien muerto ¿A dónde nos escondemos, hermano? Ay, yo digo que... ¡Uy! ¿Cómo? Nada ¿Un conito bonito, Peron? Exacto, exacto ¿Un cono? Sí, sí, sí Un conito bonito Peron, ¿por qué te metes a esa regadera? ¿A cuál regadera? ¿Cómo sabes que estoy aquí en la regadera? ¡Ah, está ahí! ¿Está ahí el desgraciado? ¿Dónde estás? ¡What the fuck! ¡Hola, Pacracio! ¡Hola! Ok, Peron, te queda un minuto Para matar a esos desgraciados ¿Dónde estáis? ¡Dame una pista! ¿Está con el de antes? Acabas de pasar al lado de nosotros, hermano ¿Qué? ¿Eres de este cono? Hola Cuidado con las macetas, hermano Están muy sospechosas Yo estoy bien oculto Ya no me podrías encontrar Hay veces que los conos te hablan, ¿eh, Peron? Los de lado Pero qué lento Qué malo que eres ¡No, Peron! Oigan, chicos ¿Los perdí? ¿Dónde están? Estoy levantando la mano por ustedes ¡Hola! Aquí, 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 aquí Les saludo ¿Cómo estamos? ¿Quién eres? ¡Ah! Estás aquí atrás ¡Ya ven aquí! ¡Ah! ¡Se te ha visto malditos! ¡Tedí, ¿cómo fue? ¡Mueve! ¡What! ¡Ese no es nadie! ¡No puedo matarlo! Ya se fue, se te acaba de ir por detrás ¡Que no! ¡Que este cono se ha movido! ¡No! Están ahí Están enfrente, hermano ¡Me lo comí! Uy, se lo cargan Pero me lo he comido ¡Hola, hermano! ¿Cómo andamos? ¡Ah! ¡Pero aquí, Silvio! Mira, Peron Te puedo decir ¿Dónde está exactito el daño, ¿ok? A ver, a ver, a ver ¿Por qué eres chismoso? Es un cono Que acaba de esconderse Justo aquí, hermano Al lado tuyo ¡Se acaba de mover! ¡Ya lo he visto! ¡Ya lo he visto! ¡Se acaba de mover! ¡Mátalo, hermano! ¡No, no, no! ¡Seis segundos! ¡Adiós! ¡Maldita rata! ¡Que te vaya bien, amigo! ¡No, no! ¡Aperro! Vale, ganó ¡Me morí! ¡Chicos! ¡Me ha tocado ser a mí el desgraciado! ¡Su madre, güey! Creo que... ¡No, sí, no me toques! ¡No me toques! La cara que me tocó, güey Estoy bien mal viajado Es que eso de comer champiñones del bosque Como que sí me deja bien raro También no coman los taquitos de la calle Estos están bien, bien locos, güey No se la vuelan a hacer taquero No, pero eso le da sabor a los tacos, hermano Pero bueno ¿Y cómo le sabes? Porque yo le lamo las manos al taquero, ¿tú no? ¡Ah, caray! Yo llego, le digo ¿Y eso bien incluido ya en los tacos? Yo le digo, hola, madame No, güey, sí estoy bien Sí estoy bien mal viajado con este Vale, me tocó el naranja Que es de mis favoritos Porque está como bien loco Y se ve chido, me gusta Es como plastilinesco Como... ¡Oh, ya aparecí! Ok ¿Dónde está? ¡Ah, pérdoles! Tocó mi mapa, güey Es en la cuevita ¿En la cueva? Me encanta meterme en cueva Perdón, me hice caca ¿En cueva? ¿Cómo? Vale, ok ¿Dónde está, chicos? Díganme si estoy caliente Bueno, caliente siempre estoy No, pues si estás bien frío ¿Por qué no te veo? ¿Fría? Ay, mi abuela sí está bien fría Vale A ver, estás por aquí ¡Ay, ya te veo! ¿Aquí? ¿Aquí hay alguien? No, ahí no hay nadie Ahí no hay nadie, hermano Aquí no hay nadie No sé que no son ninguno de estos barrilitos Y tampoco la caja Y este, un cono de aquí No es nadie, chavales Ay, chico Porque está tan feo Soy un espejo y me reflejo Y esta taza de cafecito tan solitaria ¡No! Abre nadie Y esta macetita tan sol... ¡No! O esa caja que está atrás de ti en la mesa, hermano Caja que está en la mesa Yo de ti miro como las pipetas de oxígeno ¿Qué madre? ¿Es una pipeta? ¿Esto de aquí? Las pipetas de oxígeno ¿Esto de aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es una pipeta? ¡No sé! Vale Una bombona Puede ser Ah, vale Como un tanque de... ¿Por qué todos tenemos diferentes países? Colombia con pipeta España con bombona México con tanque de gas Digámosle Oxígeno paraplégicos Puchipuchipú Vale, ok Por aquí hay... Uy, ¿esta caja? ¿Hay alguien aquí? ¡Ay! ¡Me espanté hasta yo! ¡Maté a alguien! ¡Qué maté! ¡Oh, manches! Te he pasado este silvio ¿What? ¿Cómo se ve la escalera? ¡Joder! ¡Qué asco! Ok, vale Denme una pista... ¡Qué asqueroso! Hay una figura mía aquí La pista es que te veo Y... Pues sí ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, no por ser chismoso Pero sé que Pancra estaba cerca de mí Uy, ahí te lo di Dos cajas juntas, hermano ¡Vale! Bueno ¿Y estos dos barriles juntitos? Me encantan los conos Uy, uy, uy Este cono ¿Están en esta habitación? ¿Están en otra habitación? Pancra dice que está cerca tuyo Sí, sí Ya te veo ¿Me ves? ¿Estás en esta habitación conmigo? Estás yendo No, eso Acércate, ¿no te vas? ¡Acércate más! ¿Y esta macetita chiquita? ¡Acércate! ¿Aquí hay alguien? Eso Ya Uy, ahí Te me estás acercando No veo a nadie, hermano Aquí no hay nadie ¿Qué te ríes? ¡Qué miedo! ¿Qué se ríe, amigo? ¿Qué risa? ¿Puedes darme una pista de lo que eres? ¿Sabes? Ah, sí, sí, sí Una pista ¡No! ¡Qué miedo! Mátalo, mátalo mal Ok, solo queda el desgraciado de Permon ¿Dónde estás? Solo te voy a decir que me gusta mucho mostrar imágenes ¿Mostrar imágenes? Esa sala de cámaras está bonita, Permon ¿Ha visto? ¿Ha visto? ¿Qué te parece? No, no me conozco el mapa, hermano Pero... ¿Y a poco no estoy bien metizado? Te acabo de ver ¿Cómo? Adiós ¿No me ha hablado? Adiós ¿Estás aquí? Hola, no me ves Vale, eres una de estas cosas y me quedo un minuto Así que adiós Adiós Cuando quieras puedes salir, ya no estoy La cabeza asomándose por aquí, güey Ya me fui, pero ¿por qué no confías? A ver, eres un bote de basura Eres una maceta Dices que sacas imágenes, ¿no? A ver, si das una computadora Uy, yo creo que estás bien muerto, Permon Eres esta ¡Ay, cedras! ¡Qué pedo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí también muerto! Está bien muerto Gracias, chavales ¡He ganado! El buscador gana perro Ok, chicos ¿No ven que estoy muy feliz? Ok Demasiado Le ha tocado a Pancracio Pancracio es un tryhard Así que hay que tener mucho cuidado Además, estamos en la alcantarilla Aquí huele a ovo Estoy como un doctor con una jeringa ¿Doctor con jeringa? Mira, mira, mira Yo creo que me convierto en esto, hermano Venimos para acá y haciendo parkour Vale, alguien pónganse aquí Alguien pónganse aquí conmigo Aquí, ven aquí ¡No! ¡Me tomaste! Puedes subir, puedes subir No te preocupes ¡No, no puedo subir! ¡No tengo manos! ¡Oh! Bueno Ok, ahora tengo que buscar un mejor escondite Sigan allá arriba Ustedes se fueron ¡Sí! ¡Buena! ¡Oh, what the fuck! Este ¡Pero! ¡Corran! ¡Sigan, tranquilos! ¡Hermano, aquí está desgraciado! Uy, hermano El mapa está muy chiquito, ¿eh? ¡Ay, muchas gracias! ¡Me lo he ido! ¡Hola, hermano! ¡Está aquí! Uy, acabo de... Creo que... Creo que las tazas... ¡Maldita sea! Me ha pillado escondiendo Tiene que dar un tiempo ¡Qué perro susto, hermano! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? ¿Qué? ¿Por qué me dices hola? Uy, creo que tengo un muy buen escondite, hermano ¿Quién eres, Pancracio? No sé, un cabezón de rojo Con una bata de doctor Y una jeringa verde ¡Ah, ya sé quién es! Un cabezón de rojo ¿Y este Among Us aquí? ¿Hay un Among Us? ¡Sí, hay un Among Us! ¡Míralo! Escucho una musiquita, pero no... ¡Ay, acabo de ver una! ¡Acabo de ver algo corriendo por ahí! ¡Una cajita! ¡Ah, eres tú, Perón! ¡No, yo había matado! Estaba ahí, escondidito ¡Ah, me estás echando de cabeza, Chibio! ¡Ah, eres tú! ¡Ah, estás justo ahí, Dani! Vale, vale, vale No te preocupes, Dani Yo te miro, ¿ok? Yo estoy por ahí cerca ¡Uy, Silvio, no te muevas! ¡Hola! ¿Por qué me estás saludando? Yo no soy esa caja de ahí, Pancracio A ver... ¿Dónde estarán? ¡Uy, peor! De tanto jugar Minecraft Estás muy cuadrado, hermano Mira, te doy una pista ¡Ese no, ese no! Dani está bien cuadrado Y yo... ¡Ay, hijo de la pule! ¡Ah, pues sí! Vale, te doy otra pista Dani estaba bien cuadrado Y yo bien caliente Amigo, tiene hasta bandazo Mira, al Pancracio A ver... Hay veces que... ¡Oh! No, broma Bueno ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡What! ¡What! ¡Qué maldición! ¡Gané! Lo voy a salvar Ok, chicos ¡Nos ha tocado! Aquí le tocó A Permo Ok, Permo Es el siguiente monstruo ¿Quién sabe qué monstruo le va a tocar? Igual sale sin skin Igual es con su propia skin Es algo feo Vale, ok ¿Hay que contar alguna manera De escondernos aquí? Estamos en la parte de afuera De la juguetería Creo que es Mira, ¿podemos escondernos aquí En los jugueti... ¡Ay, no puede! ¡Ah, no se puede! ¡No se puede! ¡Mira! ¡Escondite bueno, hermano! Por ejemplo No, hay un objeto pequeño, ¿eh? Todos son bien grandes Objeto o pastel Pastel Vale, bien Al menos voy iluminando el camino A ver si me encuentro algo Uy, espérate Permo ya apareció ¡Qué asco, hermano! ¡Qué asco! ¡Mira lo que le tocó! ¿Qué tal fa que se hizo, hermano? Ok, oye ¿Por qué está bailando el Permo? Oye, Permo Yo que tú ni iré el camión, ¿eh? Alguien creo que se escondió por ahí Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba Calculo Que esto que está aquí flotando Es un poco extraño, ¿verdad? Tienes razón, Perón Déjame ¡No, no! ¡No! Mataron al Dan, hermano ¿No tienes razón? Vale, pues yo que tú no me meto al camión, hermano Mira Me voy del mapa Pero para acabar que sea buena onda A veces hay que marcar los lugares con conos Ahí te lo dejo A veces hay que marcar las cosas con ciertos conos Uy, ese es buen escondite, Pancra, ¿eh? Ok ¿No veo objetos chiquititos en el mapa? No, es que no hay Así que eso es lo más peligroso Pero Igual creo que estamos en un buen escondite O sea, si lo vemos, nos rodeamos y ya Ay Ahorita con ese calor dan ganas de refrescarse ¿Cómo? Bueno Dan ganas de refrescarse Sí, con la gasolina del autobús Se pone rico todo, ¿no? ¡No! ¿Puede ser? ¡Pancracio! ¿Me vas a vender? Quiero subirme en la fuente Me estás empujando, desgraciado Vale Yo creo que te deberías quedar en la espumita, güey A ver, ahí me quedo ¡No! Acabo de ver moverse algo en la fuente ¿Es espuma o es tigre? ¡Hala madre! ¡Qué asco, hermano! ¡Qué asco! ¡Dale! ¡Corre muertos en círculos! ¡Pancracio! ¿Estáis disfrutando del baño, chicos? ¡No! ¡Déjate! ¡Corre! ¡Mándalo, mándalo! ¡Mándalo, déjalo! ¡Ah, no puedes subir! ¡Me está dando lagazos! Cada vez que me acerco a esa cosa ¡No puedes subir! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puedes subir, hermano! ¡No puedo! ¡Me voy a matar! ¡Ganamos! ¡Está bailando! ¡Está bailando y todo! ¡Se pone a bailar! ¡Hermano, pero cada vez que tratan de subir le dan como espasmos, güey! ¡Mira! ¡Amigo! ¡Se pone a hacer el avioncito! ¡No puedo! ¡No puedo decirle que no los puedes matar! ¡Hace el avioncito! ¡Ah, vale, todo bien! ¡Pero no te asustes! ¡Ay! ¡Hermano, es que de repente veo como que se iba a subir! ¡Me da miedo! ¡Me falta calle, mi moto! ¡Hace que me tropiezo! ¡Jordi, la espalda y vosotros sois mal, ¿vale? ¡No! ¡Me empujó! ¡Vaya huevo! ¡Tienes que descubrir cómo venir, padrón! ¡Amigos, que me da mucho tiempo! ¡Me acerco aquí y me laguea! ¡Por qué me laguea! ¡Ay, no puede ser posible, permon! ¡Pobrecito, hermano! ¡Uy, espérate! ¿Puedo usar la mesa esa, la silla, para subir? ¡Sí! ¡Impulsate, permon! ¡Amigos, lo estoy tratando para me sacude! Creo que no puede. Creo que el modelo de ese personaje es tan raro que no puede subir nada. O sea que... ¡Uy, por el momento se te ha que subir, pancrasio! ¡Ya hagamos una cosa, chicos! ¡Esperate, voy a agarrar esto! ¡Y ahora le damos la vuelta y volvemos a subir! ¡Adiós, permon! ¡Qué! ¡Lo comí! ¡No, pancrasio! ¡Oh, Silvio! Solo quedas yo, abuelito. ¡Baja, vamos! ¡Permon, tienes un minuto para tronar el rucón! ¡Vamos, matarlo! ¡Pero qué, ruquito! ¡No puedes, pancrasio! ¡Confío en ti! ¡No, no, 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 permon! ¡Mira, ahora soy la luz que ilumina tu vida, eh! ¡Maldito desgraciado! ¡Te voy a matar! ¡La aproximada es que te vea fuera de ahí! ¡Te voy a comer enterito! ¡Parece que el futuro de pancrasio brilla más que el de permon! ¡Eso, hermano! ¡Lo ganamos! ¡Y gana pancrasio! ¡Ganan los escondedores! ¡No puede ser, chicos! ¡Me tocó Shakira! ¡Shakira eres tú! ¡Shakira! ¡Me tocó ser el verde! ¡Y ese güey me lo mu... ¿Y cuándo voy a aparecer, hermano? Miren, aquí estoy con mi mejor amigo, Van Van Déjala, la agarro, la agarro, la... Ahí ¿Qué anda, Van Van? ¿Cómo andamos? ¿Me han gustado tus tres juegos? ¿Cuándo sacas el cuarto? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ya aparecí! ¡Ok! ¡Hola! ¡No encuentro nada para esconderme, amigo! ¿Dónde estarán, chavales? ¡Este mapa es muy grande, güey! Yo creo que está muy... Mira, por ejemplo, este es aquí... ¡Ok! ¿Una pistita, al menos? Todo está oscuro, no veo la luz ¡Uy, a lo mejor esto es el trasero de... ¡Ah, what! ¿Cómo sube este asqueroso? ¡Se ve gracioso, hermano! Una pista grande es que no nos podemos arrumar a ningún ítem ¡Esta ya es una pista grande! ¡No se pueden transformar en nada! ¡No, porque todo está enorme! ¡Ay! ¡Hermano, soy un helicóptero! ¡Está muy alto y luz! O sea, yo lo veo normal, ¿no? Yo lo veo todo promedio, pero... ¡Ay, Mancrazio! ¡A mí es enorme! Vale, yo creo que debe estar en lo más alto, ¿no? No, porque sería lo más obvio, ¿no? No sé, pero a veces lo más obvio es lo que mejor funciona, dicen por ahí ¿No están por aquí, desgraciados? Oigan, está muy grande el mapa, me estoy arrepintiendo de este mapa ¿Dónde están? Yo soy caer de un cono, no te puedes ir nada más, hermano O sea, creo que me hago como un minuto entero, nada más llegar a una estantería, güey ¡Ah! En esa estantería gris no hay nadie No, manches No, manches, no puedo subir, güey O sea, ¿cómo te explico que ni siquiera puedo subir las escaleras? Si alguien subió aquí, ya perdí, chicos, no puedo A ver, ¿hay alguien por acá? ¿Estás en las piernas de este güey? No, no No hay nadie ¡Hermano, es muy grande este mapa! Estamos al inicio Bueno, pero bonito Me sorprende que no me hayas visto, Silvio Yo, pues, no veo nada, no veo luz ¿No ves luz? Es que, pues, enciéndela No puedo Yo siento que Pancra debe estar adentro de algo, entonces, ¿no? Acabo de pasar a la... ¡Pero madre, amigo! ¿Qué haces aquí? Silvio, te están trolleando, ¿eh? ¿Es verdad o mentira? ¡Es verdad! ¡Es verdad! Yo te chavo, yo te chavo a si se sube acá ¿Si sube? ¿What? No Ya, ya, estás frío, estás frío, hermano Estás muy caliente ¿Cómo? ¿Cómo que estoy por algo muy caliente? Silvio, caliente, 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 caliente Caliente, caliente, caliente Ya no te puedes decir nada más, hermano Ya se estallaron ¡Fuera! ¡Es conmigo! Digo, no quiero que venga No le digas nada ¡Están aquí! ¡No puede seguir, no puede seguir, no puede seguir, no puede seguir ¡Le veo los bracitos, tío! ¡Ah! ¡Se vio la rata! ¡Ah! ¡Qué maldito, que está aquí el maldito! ¡Ven aquí! ¡Porro, porro! ¡Ay! Ahí está, mate al... Al menos al pinche Dani, güey Ok, ¿por qué hace Divalgo? ¿Se fue el perro o no se quedó aquí? Es que no sé, yo no veo a nada ¡Eres una rata, permon! La rata se metió en agujeros muy estrechitos ¿Dónde se fue el permon, güey? ¿Qué pido? ¿No será que escondió aquí el desgraciado? ¡Hola, permon! ¡Ah! ¿Cómo has llegado tan rápido? ¿What the fuck? Porque subí al techo y te vi Y me escribiste como el que no... ¡Pancracio! Pues así está pancracio, chido No veo nada No veo nada Así está él A ver si tu futuro está muy oscuro, ¿eh? Una pista... Y muy una pista, chicos Estoy en un mueble y todo lo veo oscuro Al permon, tú, chido Así como lo encontraste él A veces se besa con las cosas ¿Se besa con las cosas? Está como muy aprisionado entre dos cosas ¿Está en este mueble? Josefina, cállate ¿What? ¿Estás en este mueble? ¿Cuál mueble? Es que no te veo Yo no veo nada ¿Qué pedo con Pancracio? ¿Dónde se escondió? ¡Ay, una pata! Cerca hay un mueble azul, creo ¿Estás por aquí? ¡Ay, Pancracio! ¡Eres un asqueroso! ¡El cabrón! ¡El cabrón estaba aquí abajo! ¡Muy torno, rato! ¡Sube, Pancracio! ¡No puede subir esas escaleras! ¡10 segundos! ¡Maldito! ¡A huevo! ¡No! ¡Mi debilidad de escaleras, hermano! ¡No, está haciendo tipo de... ¡No, maldito! ¡Viven aquí! ¡A huevo! Desgraciado Chicos, me acaba de tocar el monstruo más pelig... ¿Te tocó? estoy. Tomás, no dejes que te toque. ¡Me tocó el monstruo más peligroso y salvaje de todos! ¡Un pollo! ¡Hermano! ¿Qué es esto? ¿Por qué me tocó esta conchita? Bueno, está bonito. No sé, está cagado. ¡Oh, my God! Este escondite. No, por gracia, no estás tan puerco. No estás tan puerco. ¡Esa rata! ¡A la madre! ¡Qué épico se ve este carnal! Oye, pero pasa a ti. Pasa a dentista. ¡Ay, ok! ¡Buenas! ¡Maldamos! ¡Muerto! ¡Ay, cabrón! ¡What! ¡What! Oiga, chicos, creo que acabo de adivinarle. Acabo de súper adivinarle. Pero, ¿cómo te vas a esconder ahí en el lobby? Pero si está claro que son dos plantitas, una cada lado de la puerta. ¡No tiene sentido! ¡Hermano, acabo de atirar de mi cara! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡Soy muy tonto! A ver, Juan Crash se dice que se escondió en un súper escondite, ¿no? Ahí no está. A donde acabas de pasar no está. A ver, yo sé que estoy... Estoy bien apretadito. ¡Ay, hombre! ¡Muchas cajitas! ¡A ver, subo! ¡Ah, porque estás en el lobby principal, eh, Juan Crash! ¿Estás por aquí? ¡Ay, ahí! ¡Ay, cuántas cámaras! A ver, denme pista. ¿Me ven? No, la verdad es que estoy en un segundo piso. ¿Y ahora me ven? ¡No! ¿Dani? ¡Tú te sacó chingada! ¡Entonces sí me acabas de ver! ¡No, dile que no! ¡Dile que no! ¡Eres ciego! ¡Eres ciego! ¡Estás en esta habitación! ¡Estás en esta habitación! ¡Estás en esta habitación! ¡Estás en una planta, hermano! ¡Estás en esta habitación! ¡Las plantas no ven! ¿Y esta plantita? ¿What? ¡Puñetero, Dani! ¿Y esta chiquita? Yo te digo que me acabo de ir. ¿What? Ya no está, ya no está ahí. ¿En qué habitación está? ¿Está la siguiente? ¿Estás en esta? ¿Y estas plantas dobles? Mira, te voy a un acetijo. Donde hay tres, uno es el incorrecto. ¿Donde hay tres? ¿Pero estás en la misma habitación que yo? Oye, acá hay barriles. Acá hay barriles. Me mentiste. ¡Ay, cabrón! ¡No me metió! ¡No me metió! ¡No me metió! ¡Me cagué! ¡Me cagué! ¡Pancracio! ¡Pancracio! Yo dudo que a Pancracio le puedas pillar. ¡Ah, la fecha! ¡Pancracia se pasa! Está muy, muy, muy bien escogido. ¿Dónde está Pancracio? Yo es que no sé si tu muñeco pueda entrar ahí, la verdad. ¿Cómo? ¡Eh, no! Hermano, ahí está el amarillo. ¿What? ¿Pero para qué no puedo pasar? Es que ni me puedo mover de lo apretado que me siento. Ya uno de nosotros le tocó estar ahí escondido, hermano. Ya con eso te puedo decir mucho. ¿Cómo? Pero digan de mínimo, ¿estoy en el piso correcto? No, no, no estás con eso. Bueno, no se puede ver. Es algo encerrado lugar. ¿Es en el piso de la cueva? Me gustan las cámaras. Y las herramientas. Ya, ahí te digo. ¡Ay, patito, patito, patito! ¡Ay, no! ¡Me vas a agarrar nunca! ¡Patito, patito! Son monitores, se ven sospechosos, ¿eh? Las esquinas, las... ¡Oh, oh! Estás en esta habitación, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me vas a agarrar nunca, por favor! ¡Ay, ya lo vi al hijo de su maldita madre! ¡No, pato, pato! ¡Ay, no! ¿Cómo? Lo maté. ¿Cómo? ¡Sí, entraba, hermano! ¡Sí, entraba! Chicos, por fin, después de años, le ha tocado al Dani buscar. Así que síganme. Vélemme, convierte en esto, pata. Aquí, aquí, aquí. Convierte en esto, pata. Tengo un súper escondite. Vale. Perman, también convierte en eso. Ok, venga para acá. Venga para acá. Ahora, no se tiren. No se tiren. Miren, aguanten, aguanten. Síganme, ¿ok? Miren aquí, justito aquí. ¿Ok? Aquí. Amigos, amigos, amigos. ¿Dónde están? Uy, pero está soltando. Espera, pero la hitbox. La hitbox. No, yo no puedo meterme ahí. Uy, creo que estamos muy anchos, Perman. Lo lamento. Yo solo les digo que me tocó ser un monstruo algo bonito, ¿eh? De color pink. Pero dale, Perman, rápido, porque nos descubren. Creo que no cae el Perman, ¿eh? Adiós, Perman. Adiós, chicos, suerte. Ok. Dani, te voy a dar una pista. Perman se lanzó. Uy, permítan, te las lanzé por acá. Es que soy una persona muy lanzada, Dani. Ni de pedo nos encuentro, Pán, caray. Ni de pedo nos encuentro. Esto va a estar imposible. ¿Cómo que imposible? Amigo, ¿dónde está? Esa taza se ve muy sospechosa, ¿eh? Somos un par de tacitas bonitas, hermano. Eso te voy a decir. Estamos pegados. Somos sí, ames. Estamos como enamorados, ¿verdad? ¡No! Porque el lugar está loco, ¿eh? ¡No, Perman, porque siempre es de primera! ¿Dónde está? ¿Dónde está el Hulk? Soy una tacita enamorada. Mira, qué bonitos estamos juntitos, hermano. Pues mira, Dani, la verdad, está muy difícil que nos encuentres. Estamos cerca del inicio, es lo único que te voy a decir. ¿Cerca del inicio? O sea, ¿tengo que subir de nuevo? Sí. Silvio Porti saltó al vacío. Oye, hermano, ¿pero qué pedo lo que te tocó, güey? ¿Qué asquerosidad? Eres una cosa rosada fea. Pues para qué vas, estoy horrible, hermano. ¿Qué? ¿Te está costando algo? Es que no tengo manos. ¿Te cuesta subir las escaleras, hermano? Sí, un poquitito. Ah, mira, hola, ¿cómo están, amigos? Ya sabriste. No, no puedes subir. Dios, ¿por qué no se...? ¡Ah! ¡Hola, Silvio! Ven, ¿por qué oyes? Te ha visto, te ha visto. Te ha visto, amigo. ¿Eso es tu verdadera pú? Hermano, dígame, por favor, te pagaré los cheetos. Silvio, eres tan joven. No subas, no subas, Dani. Hermano, qué miedito. Ay, amigo. No me creo que no te haya visto. Cállate, cállate. Cállate, no digas que está en la cama. No, hermano. ¡Hola! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡A dónde la cosita! ¡Oh, no! ¡Qué rico este chido, hermano! ¡Chale! Bueno, chicos, espero que les haya gustado Puchi, puchi, pú El video de hoy Estuvo un escondite muy agradable Ahorita ya estamos los cuatro aquí bien bonitos Mira, Perbon, Pancracio, Dani Y bueno, ahora sí Dejen su like, comenten ¿Quién es? ¿Quién es ese? ¿Usted quién es? ¿Quién es ese? ¿Quién está bajando aquí? ¿Y ese güey aquí lo contro... Oye, chicos, solo somos cuatro en la llamada Solo somos cuatro en la llamada Y no hay nadie en el servidor más que nosotros ¡Mira! ¿Cuál se murió? ¡Se ha caído! ¿Se cayó? ¿Qué? Espérate, espérate Bueno, espero que les haya gustado Puchi, puchi, pú Si llegaron, seguírenme y comenten a Blue Así que nos vemos en el próximo video ¡Adiósito! Se quedó ahí como... Está buscándolos, güey, pobrecito Míralo cómo gira Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!